Un miércoles atípico se vive en la ciudad de Esmeraldas, un día después de la serie de ataques. En la calle Bolívar, en el centro, 32 locales no abrieron, de los 176, ubicados en 8 cuadras, y donde sí atendían. La llegada de clientes fue casi nula. Trabajadores de tiendas de ropa, locales de venta de electrodomésticos, farmacias y joyerías, pasaron la jornada acomodando sus productos o conversando con sus compañeros. Un día normal, aquí la rotación de personal, estamos hablando de unas 50, 60 personas, y ahorita estamos hablando de que vinieron unas 5, 6 personas, se hizo una venta y ahí estamos. En el terminal de Esmeraldas, donde ayer un bus fue incinerado, se retomó la atención desde las 5 de la mañana, con el resguardo de 10 militares y 5 policías, aunque solo una de las 20 cooperativas que funcionan en el lugar no abrió. La boletería estaba vacía, con las luces apagadas, y en el área de embarque, 10 buses esperaban su turno para salir, pese a que no había muchos pasajeros. Hoy me llamaron para que venga a cubrir este turno, pero en realidad las cosas todavía no están normalizadas, ¿no? Con un poquito de temor, eso sí, pero a cumplir con lo que disponen las autoridades, ¿no? Lo que también se retomó este miércoles fue la venta de combustible en las tres estaciones de servicio. Un equipo de televistazo conversó con representantes de tres gasolineras, y solo en una solicitaron resguardo policial. Mientras las puertas de las unidades educativas permanecen cerradas, las clases continúan suspendidas, y esta tarde se anunciará si serán retomadas mañana. En la cárcel de Esmeraldas continúan retenidos 15 guías penitenciarios y dos funcionarios administrativos. En los exteriores no se observa movimiento, pero según el SNAI, trabajan para que sean liberados.